Buenas tardes, buenas tardes para todos. La verdad que soy consciente de todo, así que preferiría evitar ese... de responderle yo en cuanto a eso, porque usted más que una pregunta me está haciendo un análisis de la situación, así que quédese tranquilo que soy consciente de todo. Tengo conciencia de todo en estos momentos. Ese es el momento que creímos más oportuno para que estén. En el caso de Arturo, bueno, se ha hecho méritos, ha salido campeón. El presente de él es creo que el mejor y creímos que ese es el momento como para que él pueda estar en estos momentos, o sea, ayudarnos dada la experiencia que tiene él. Y lo de Mauricio, quedó con doble amarilla Loyola. Y bueno, aprovecho para agradecerle a Mauricio realmente, o sea, por la colaboración que vino, de la manera que vino. Eso habla muy bien de él y muy bien de los jugadores de experiencia, que sin ningún tipo de duda cuando son convocados, más allá de la situación que le toca vivir, acuden. O sea, que la verdad que le estoy muy agradecido. Es para resaltar. Yo considero todo, pero en estos momentos no analizo cualquier escenario negativo. Estoy positivo, estoy bien. Entonces, es lo único que puedo contestar. Estamos bien, el grupo está bien, nosotros estamos bien. Y lo único que contemplo es la posibilidad de poder ganar. No veo más allá de todo eso. Después, cualquier otro escenario que se presente, llegará el momento para analizarlo. Pero hoy por hoy yo lo único que puedo contestarles a ustedes es una mentalidad positiva que tenemos para enfrentar a Venezuela. Es lo único que me interesa a mí en estos momentos cargarme de esa energía, nada más. No sé, hágalo usted. Yo sigo siendo el mismo. Hágalo usted mismo. Lo que usted, más que una pregunta, hizo un desarrollo, una idea de lo que ha sucedido y lo que ha acontecido. Bueno, yo sigo siendo el mismo. O sea, hágalo usted. Yo no. Yo sigo teniendo la misma capacidad, el mismo equipo de trabajo. A veces los resultados vienen y a veces los resultados no ayudan. Bueno, o sea, pero más que nada hágalo usted, no yo. Es un análisis que está haciendo usted de la situación. No le puedo contestar. No le puedo contestar. O sea, simplemente, bueno, así se dieron los resultados. Yo tengo metas, todavía están dentro de mis metas. O sea, que no doy nada por perdido. Sigo teniendo fe, sigo teniendo la misma convicción desde el primer momento que me hice cargo de Chile. Así que, bueno, es lo único que le puedo contestar. Después, todo el análisis que hizo previo a usted es un desarrollo que hay que comunicarle usted a su gente. Tendrá usted mismo una apreciación. Es la apreciación que están vertiendo. Pero tranquilo, o sea, en ese aspecto no tengo ningún problema. O sea, son análisis que hacen ustedes de la situación. Así que, en cuanto a eso, no tengo respuesta alguna que darle. O sea, más que nada, llegará un momento que por ahí los dirigentes analizarán lo que usted está analizando, analizarán los dirigentes. No yo. Respecto a eso, no yo. Nos ha apoyado siempre. Y si en estos momentos no está en esa situación, bueno, la que vaya, ojalá que nos apoye. No puedo pedirle más nada. La gente nos ha dado muchísimo. Ahora le tenemos que dar nosotros a la gente resultados. Y, bueno, que empiece a creer. Así que, bueno, en cuanto a eso, yo no me meto. Y la verdad que soy un agradecido hasta el momento como nos han apoyado. Ahora que venga, que convoque y todo. Bueno, ojalá que pudieran venir y apoyarnos. Pero entiendo la situación, la comprendo. Así que, bueno, depende de nosotros ahora tratar de que empiecen a venir. Y, bueno, ojalá que la gente que vaya, sea la cantidad que sea, nos pueda apoyar. Estamos muy bien. La verdad que yo veo el clima y, bueno, en cuanto a nosotros, estamos muy bien. Y, bueno, el partido va a ser muy difícil, como todos los partidos que hemos enfrentado. Así que, en cuanto a eso, vamos a enfrentar a una selección que está muy bien anímicamente. Que está atravesando un momento muy bueno. Y que está luchando por primera vez en su historia de poder meterse en un mundial. O sea, que va a haber un clima de parte de ellos muy optimista, como lo están mostrando. Pero, bueno, lógicamente nosotros tenemos expectativa de poder empezar a mejorar. Así que, bueno, creo que va a ser un partido intenso, difícil para ambas selecciones. Ojalá que nosotros podamos sacar el mejor resultado, ¿no? Yo no lo veo como extremo. Bueno, ustedes lo verán en esa instancia. La verdad que no tengo nada que decirle respecto a eso, ¿no? Ha habido un criterio en la selección que se ha respaldado a los jugadores de mayor experiencia. Si usted analiza los capitanes de la selección, tienen que ver con los jugadores que más experiencia han estado. Lo fue Bravo en su momento, del primer momento que estuvo. Y a medida que fueron pasando algunos inconvenientes, que se retiró Bravo, no está Alexis. Desde toda la eliminatoria está lesionado. Entonces, han habido un criterio que tiene que ver con la experiencia. Cuando dejó de ser convocado en esa fecha Mauricio, pasó a ser Maripán. Y ahora, por un respeto a la trayectoria y a lo que viene siendo acostumbrado, más que nada, a Chile, pasó a ser capitán Vidal. No lo veo como en ningún extremo nada. Simplemente es algo que tiene que ver con la trayectoria, tiene que ver con la experiencia, tiene que ver un poco con la antigüedad. Más que nada tiene que ver con eso, no tiene nada que ver con otra cosa. Y recuerden que siempre les dije, y para ratificarlo otra vez, nadie tiene las puertas cerradas en la selección. Nadie. Así como pueden dejar de ser convocados, pueden volver a ser llamados otra vez. O sea, en ese sentido, nunca le hemos cerrado la puerta a nadie. Creo que el partido con Perú, lo que hemos analizado, bueno, el equipo ha retomado situaciones de gol, ¿no? Que le costó, le costó con Colombia, le costó con Argentina. Entonces, con Brasil tuvo algunas situaciones, pero no fueron, tampoco, no es que a Argentina y a Brasil uno le vaya a generar demasiadas situaciones de gol. O sea, uno puede generarle tres, cuatro situaciones de gol y, bueno, tiene que tratar de aprovecharla. Pero no es algo que uno continuamente genera situaciones de gol. A Perú era difícil generarle situaciones de gol, nosotros le generamos nueve situaciones de gol. Entre pelota parada y jugadas de equipo. Entonces, eso me parece que fue un avance, lo hemos visto bien durante el desarrollo del juego. Eso nos llevó a permanecer y a tratar de evitar los cambios. Creo que están dentro de las posibilidades de un juego. A veces uno se acostumbra demasiado a ver tantos cambios, pero, bueno, también existe la posibilidad de que en algún momento uno vea una continuidad en el juego y que quiera dejar esa continuidad, porque el partido es muy caliente, muy friccionado, muy difícil de entrar. Entonces, en cuanto a eso, depende de lo que veamos nosotros, ¿no? Y, bueno, vimos eso dentro del campo de juego, vimos eso. A nosotros nos gustó un crecimiento en el juego, un desarrollo en el juego. O sea, se vio algo mejor plasmado. Así que, bueno, en cuanto a eso, quedamos conformes. No quedamos conformes en cuanto al resultado, pero sí quedamos conformes en cuanto al rendimiento. Creo que tuvo un buen partido Chile. Si bien fue un trámite parejo, algunas situaciones tuvimos más cara a nosotros. Bueno, la propuesta es tratar de ir a buscar al partido. Vamos a tratar de obtener el resultado que nosotros necesitamos para estar con vida y para seguir con chance. Así que, bueno, eso va a ser la propuesta, de ir a buscar al partido, de tratar de ganar el partido. No veo otra alternativa. Así que, bueno, siempre intentamos ganar el partido. En todo momento, ¿no? En todos los partidos que hemos jugado, siempre hemos intentado ganar el partido. En algunos casos, con un mejor juego. En algunos casos, bueno, teniendo que mejorar. Pero siempre intentando ganar el partido, ¿no?